Tenemos aquí nuevamente otra integral por parte. Y ahora lo que tenemos son un producto, que es una de las características, no siempre, pero es una de las características que puede tener la integración por parte, el producto de dos funciones. Como tenemos dos funciones, sabemos que la integración por parte es un paso muy, muy importante elegir bien quién es U. Y para eso era la regla de los arcos. De arriba a abajo, la primera función que yo me encuentre de las dos que hay aquí, es la que tiene la prioridad. La acordada oscura, los arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales, senos, cosenos. Exponencial, senos, cosenos. Yo tengo una exponencial y un coseno. ¿Qué me encuentro antes? La exponencial. Luego yo debo coger como ese es el criterio. Exponencial, pues yo ya sé que U es E elevado a X. Si U es E elevado a X, lo que queda de mi fórmula, de mi expresión matemática para contar las integrales por parte, derivada de V tiene que ser todo lo que queda. Pues yo digo aquí, derivada de V es igual a coseno de X de V. Vale, lo que decíamos, como yo, la respuesta que tengo que dar es en la integral por parte. Tengo V derivada de U, pues me faltan todavía términos que determinar. Yo automáticamente calculo derivada de V, que es derivada de V, que es derivada izquierda y derivada derecha. Derivada de U, derivada de U, lo he identificado. La derivada de E elevada a X, ¿cuál es? E elevada a X, nada más que recordar que aquí ponemos, es aquí. Necesito ahora V, para calcular V, integro lo contrario, que arriba, integro aquí, integro aquí. La integral de V, la integral de coseno, que me la tengo que saber, ¿cuál es? ¿Seno o menos seno? Menos seno. ¿Sí? ¿Es menos seno? Es seno. Mirá, cuando dudéis, me puede llegar a pasar incluso a mí, no os preocupéis. Pero lo interesante es tener estrategia. Y es, si yo ahora derivo, aunque parezca un tontería, porque ahí puedo dudar, la estrategia es que maneje bien las derivadas, si no, no tiene solución, no sirve lo que voy a decir. ¿Cuál es la derivada de seno? Claro, si queréis crear derivada de seno menos coseno, ya la digo. Ya no sirve lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, si tú manejas mejor las derivadas, porque ahora estamos iniciando en las integrales, si tú ves que la derivada de seno, de seno es coseno, y tú sabes que es el paso contrario, luego tú sabes que este menos sobrado. ¿Me había entendido cómo es el truquillo? Claro, el truquillo es si tú manejas que es la derivada. Así que tú tienes muy claro que la derivada de seno es coseno, pero no tienes tan claro el signo de la integral. Dice, ¿hay que ir a menos? Ah, la derivada de seno, coseno positiva. Ah, no, no, porque entonces este menos no me cuadra. ¿Vale? Te podría aclarar un poco esa duda. Una vez que ya tenemos este panorama, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra expresión larga. Lo engancho por aquí. Y le hacemos. Un por un b. Elevado a x por un b. Por seno es, fijaros que lo voy haciendo muy mecanizado. ¿Vale? Yo voy siguiendo lo que me dice menos la integral de v. Claro, me he tenido que garantizar que aquí no meto la pata, ¿eh? Aquí es muy importante también derivar bien integral de v. Derivada de u. Por derivada de u. Aquí es lo que os decía en la integral de antes. Una vez que llego aquí, me paro. Que he tenido suerte que es inmediata. Perfecto. ¿Qué pasa en este caso? Que no es inmediata. Vuelve a hacer que una integral por parte. Pues nada, vuelvo a aplicar esto. Vuelvo a elegir, ¿vale? Lo voy a hacer aquí arriba para ahora poder seguir avanzando. Regla de los altos. Vuelve a ser u elevado a x, ¿verdad? Pues u elevado a x. Derivada de v. Derivada de v será seno de x. Derivo a la izquierda, derivo a la derecha. V es igual a que la integral de seno menos coseno. Lo sería menos coseno. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro o no va a haber más acá? Bueno, aquí no se pone. ¿Vale? Ahora decimos, vale. Igual. Cuidado con esto. Aspecto a tener en cuenta para no odiarla. Este menos va a afectar a todo lo que yo voy a poner ahora. ¿Vale? Luego, cuidado. Repito. Y digo, n elevada a x. Coseno de x. Hay que tener mucho cuidado en arrastrar lo que ya tengo. No olvidar, mira. Arrastrar nada de lo que ya tengo. Bien. Y ahora, menos. ¿Qué os aconsejo para no odiarlo nunca? Un corchete. Poner un corchete. Que sabéis que ahora todo lo que venga se afecta por ese menos. Y ahora, como voy a volver a hacer esta integral por partes, aplico nuevamente u por v de esta de aquí, u por v. ¿Vale? Como aquí tenemos un menos, lo voy a poner aquí delante. Menos la integral de v derivada de u. Por tanto, tendría menos integral de v derivada de u. Y ahora, este menos menos, que va a ser más, ¿verdad? Menos menos, lo combio automáticamente aún más por ahora. Este más con este menos, ¿cómo será finalmente? Menos. ¿Lo veis o no? Lo voy a hacer aquí, por terminar de concluir aquí. Fijaros. Bueno, no pasa nada. Lo puedo terminar. Lo hago aquí. Elevado a x. Conseno de x. Y ahora, cuidado. Menos menos. Más. E elevado a x. Coseno de x. Y ahora, este más, con este menos delante del corchete, se convierte en un menos, ¿no? Menos la integral de coseno de x por elevado a x. Y, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene de partícula esta integral? Que cuando la encontramos aquí, no es inmediata todavía. Que es una de las opciones, que ya fuera una inmediata, ¿vale? Más de tres veces, más de dos veces, perdón, no vaya a tener que hacer una integral por parte. Lo normal es que ya sea inmediata o lo que ocurre en este caso. Que me encuentro que tengo la integral de partida. Y parece que esto no tiene solución. Pero la interpretación no es esa, sino que yo. Fijaros qué forma tan sencilla de resolver. Una vez que he llegado a la de partida, todo esto que está restando pasa aquí sumando. Y si yo tengo, fijaros la tontería que voy a decir, un lápiz más un lápiz, dos lápices, ¿no? Una cosita más una cosita. Luego yo, una vez que paso esto, fijaros, una vez que lo paso, lo voy a borrar aquí. Yo tengo esto que tenía aquí dos veces, ¿no? Luego la integral que a mí me pedían al principio, con este no que puedo hacer ahora, pasa dividiendo. Luego fijaros que simplemente la integral que me pedían al principio es igual a elevado a x por seno de x, más elevado a x por seno de x partido dos, más nuestra constante. Y ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!